Ay mamá, dame goro, que quiero goro Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay que miedo, si tu mirada matara Si tu mirada me mata, me arrebata Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay que miedo, si tu mirada matara Mátame, mátame, pa' que se entere la banda Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay que miedo, si tu mirada matara Acércate un poquito, te quiero para mí Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay que miedo Oye Pedro, salsa de Seattle Es difícil mirarte, tan segura te ves Y no imaginas que busco tu perdón Por buscar calor, sin valor De confesarme osades Cobijado en otro amor Es difícil odiarte, o imponerte un adiós Que te haga enjuiciarme con desmán Necesito tu amistad, tus consejos, tu emoción Pero sé también que quiero un poco más No me mires a los ojos No me mires a los ojos, que las fuerzas se me escapan Mis pupilas se dilatan y no puedo alzar mi voz No, no me mires a los ojos, que disuades mi sentido De explicarte que he escondido Mis verdades con razón Salsa de Cuba No me mires a los ojos, que las fuerzas se me escapan Pupilas se dilatan y no puedo alzar mi voz No, no me mires a los ojos, que disuades mis sentidos De explicarte que he escondido Mis verdades con razón Ay mamá, y no me mires así Que me vuelvo loco Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay que miedo, si tu mirada matara Si tu mirada me mata, me arrebata Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay que miedo, si tu mirada matara Acércate un poquito, te quiero para mi Música Oye No me mires a los ojos, no me mires a los ojos Permíteme decirte que te quiero No me mires Ay mami, no me mires No me mires, ay mami no me mires No me mires, ay mami no me mires No me mires, ay mami no me mires No me mires, anoche aprendí y no quiero andar por ahí Necesito que me ames, tenerte a ti Es como ver la luz nuevamente No me mates, conoce los traicioneros Que yo te quiero, te voy a amar, te voy a dar Todo lo que tú quieras mamá Oye mami, y dice, repito Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay que miedo, si tu mirada matara Oye, me vuelvo loco, me arrebata, me mata Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo Ay que miedo, si tu mirada matara